Miedo de vivir, miedo de soñar, miedo de luchar sin poder lograr, miedo de sentir la desilusión, creando en silencio desesperación, miedo de arriesgar, miedo de entregar, ausencia de fe, credibilidad. Miedo de vivir, miedo de soñar, miedo de sentir la desilusión, creando en silencio desesperación, vivo a mí la luz, que guía mi vida y mi gratitud. Miedo de vivir, miedo de intentar, miedo de luchar sin poder lograr, miedo de sentir la desilusión, creando en silencio desesperación, creando en silencio desesperación, miedo de arriesgar, miedo de entregar, ausencia de fe, credibilidad. Miedo de vivir, miedo de sentir la desilusión, creando en silencio desesperación, creando en silencio desesperación, que podrón le ser une desilusión, creando en silencio desesperación, talento de comer, Miedo, Miedo, Miedo. Miedo, 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 Miedo.